En el tiempo de las estrellas que caen, los hombres fueron esparcidos por los vientos. Entre los ríos de la vida y la muerte vivía un pastor. Soy Polaris el norteño, señor de las estrellas, y solo yo puedo contarte la saga del pastor. Sangre, la sangre es poder, pero es el recuerdo del hombre, o son los hombres asesinados por el tiempo. Este es el enigma, sangre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicen que el niño murió, asesinado por el hombre con cuernos, el que llamaron Karojo. Las semillas de la venganza son sembradas. Corre ahora, monta ahora, has escogido el camino de la sangre. ¡Qué Dicen que el Timothy, sis體 en la cara. ¡Golte! 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 ¡Luce! ¡Golte! ¡Golte! Flower. Flower. Tried to run. Attitude. ¿Quién se atreve? Mi señor. ¡Mi señor! ¿Qué? ¿Quién se atreve? Ah, mi concubina leal. ¡Es tu esposa, bastardo ciego! Pues, señora, me disculpo por confundirte con alguien tan joven y de hermoso lucir. Soñando de nuevo. ¿Qué? Para colmo sordo también. En absoluto. Estaba meditando. ¿Oh? Una meditación sobre el pastor. El compasivo. El iracundo, digo. Yo lo escuché diferente. ¿Oh, sí? Bueno, entonces, por favor, sueña conmigo, ya que conoces la historia también. Bien. Soy Mizar, la sureña, y sueño un sueño diferente. El pastor es todavía joven. Solo su corazón puede llevarlo hacia adelante. La verdadera fuerza proviene del amor. ¡Miger! No, 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 no... Let's go. Lesslie suavemente. ¡Morra! I saw the fire three miles back. It's dangerous, huh? Playing shy for me, baby? Baby. You lost or something? I think I saw blood, kid. I can help. I can mend it. Strange cut here, kiddo. Is this a stingy? It'll mend it. Oh, man. What's your name? Stacy. That's a girl's name. You can come share my blanket here. I got my own. That old thing? I don't look warm. 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 No, no. ¡Basta de eso! ¡Lo harás débil! Dijiste sueño, así que soñé. Entonces paren de inmediatamente. El chico no es un débilucho. Un día será un débile guerrero. Sí, pero es un buen corazón lo que lo hará así. Está prohibido soñar más. Esta es mi historia. Pues tú lo dices mal. ¿Cómo te atreves? Mi historia es la historia de un gran luchador. Señor. Señor. ¿Qué es Vega? Señor. ¿Qué es Vega? Señor. ¿Qué quieres? Señor, el sol se levanta en el este, pero no se pone en el oeste. ¿Verdaderamente? Más de una dirección suroeste. Esto suena importante. Debe venir inmediatamente. ¡Ey! ¿Qué pasa con el pastor? El dolor se convierte en fuerza. Él debe continuar solo. ¡Idiota! ¡Es demasiado joven! ¿No te das cuenta que si nuestra orientación es ser devorado por demonios? ¡Morirá! 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 ¿Qué es lo que es? Slim. ¿Es un nombre? Es un nombre, sí. ¿Qué es tu nombre? Oh, ¿cómo? No hay problema en giving un amigo a nombre. ¿Staci? ¿Por qué tienes un nombre de chicas? ¿Quién eres? ¿Cómo se llamas Slim, también? ¿Buenos de llamas Slim? ¿Sillí, ¿verdad? ¿Tú tienes blood en ti, chicas, chicas? ¿Qué es un peor que hay ahí, sweet? ¿Qué bit ya? He's got tooth marks on him. Tooth marks, ¿eh? Cow's teeth and look. Get him. Oh, hot damn. Suena conmigo, pastor. Yo soy Lira, la vidente. Camino por la tierra y el cielo. No puedes elegir tu futuro. Así que elegiré para ti. Te doy un regalo. Te doy rojas. Harás, caballeros, tus enemigos Con la corona de la muerte. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.